Bailaste con esos temas, lloraste con esos temas, te emocionaste con esos temas. Claro, me trae muchos recuerdos. No, y a muchas personas les trae pero lindísimos recuerdos. Vamos con él, él es un boliviano, es riberalteño. Se fue a los Estados Unidos, buen tiempo que vive en los Estados Unidos. Y retorna también esta temporada a nuestro medio. Ahí está Javier, lo vemos más paquete. Se nota que la vida te ha tratado muy bien. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Daniel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarte, querido Danielito. No sé si me escuchan, ¿me escuchan bien? Todo bien, todo tranquilo Javier. Perfecto, perfecto. Bueno, qué alegría saludarte. Es una pena que no pude estar ahí en tu programa porque me invitaste hace unos días y pues ya yo andaba con la agenda aprestada y a punto de subirme al avión. Pero bueno, por lo menos lo hacemos acá por Zoom para poder conversar un ratito y darte un abrazo virtual, por lo menos que yo, Danielito. No, lindísimo Javier. Los grandes amigos no se puede olvidar. El talento que tú tienes no se puede olvidar. Y nosotros aquí en el programa, en Los Tropes Recuerdos, siempre destacamos diferentes temas que dejaste. Pero gratísimos, ¿no es cierto? Como ella, muy jovencita, tiene esos recuerdos bonitos. Creo que tu música está en tres generaciones. Los momentos que tú cantaste, muy jóvenes, esos ya se convirtieron en papás, ¿no es cierto? Y también los papás de ese momento tienden a tener lindos momentos de recuerdos. Y es lo bonito para un artista, ¿no es cierto, Javier? Así es, es muy bonito porque yo te cuento que cuando vengo a Bolivia es muy, pero muy grato para mí encontrarme en la calle con la gente, por ejemplo, que me reconoce. A pesar de, como tú dices, a pesar de los años y el cambio físico que uno sufre, ¿no? Por obvias razones, la gente aún me reconoce en la calle y me saluda. Mira, Javierito, una fotito, que esto, que lo otro. Es muy grato tener ese cariño de la gente, te cuento que... Y no solamente la gente de mi época, como tú dices, las nuevas generaciones también aún me reconocen. Hay algunos por ahí que dicen, ¡ay, que a mi mamá, a mi papá, le gustaban esas canciones! Así que, aunque lo hace sentir un poco mal a uno, pero bueno, ese es el premio que uno recibe, que las nuevas generaciones también aún lo recuerden a uno. Es muy grato, Daniel, la verdad que te digo que estoy... Cada vez que vengo a Bolivia me siento muy, muy contento de estar aún vigente en el corazón de la gente. Bueno, si somos muy honestos, la historia de los linces, creo que fue la mejor época donde tú tuviste la ocasión de cantar muchos temas y de grabarlas, ¿eh? La época de los linces ha sido maravillosa, siempre la recordamos. Pues con ese grupo fue que, pues yo, gracias a Dios, tuve una época muy, muy hermosa. Lo mejor de mi carrera fue con ellos. Y hasta hoy, hoy allá en los Estados Unidos, donde radico, estoy, sigo cantando las canciones, me las piden, así que creo que esas canciones las llevaré por siempre hasta el día, hasta el día que Dios permita darme aliento, ¿no?, para seguir cantando. Hasta el estribillo que dejaste, guapa, guapa, sarro, ¿cierto?, las siguen utilizando actualmente. Así es, así es, Anelito. Es un sello ya, es un sello único ya de las canciones y de mi estilo, ¿no? Aunque no, aunque no solamente en esa canción, en otras canciones también igual las pongo, la gente como que la exige. Claro. Ahí en los Estados Unidos sigues haciendo música también, ¿no es cierto, Javier? Sí, señor, sí, señor. Todos los fines de semana creo que, como te decía, hasta que Dios me dé aliento, la música va a ser la parte más importante en mi oficio, ¿no?, de mis oficios. Claro que me dedico también a otras cosas, pero el oficio principal es la música. Hasta hoy, hasta hoy, hasta que Dios me dé fuerza. Bueno, pero Javier, ahí en los Estados Unidos, ¿cuáles son los géneros que tú tienes la oportunidad de brindarle a ese público? Obviamente debe estar la música de los lince, los bolivianos te recuerdan por ello, pero debe haber otros géneros que abarcas también. Bueno, yo siempre fui romántico. A mí siempre me gustó la música romántica, la balada, la música ranchera, siempre me gustó. Y pues te cuento que yo tengo una faceta bonita con el mariachi también, porque canto los fines de semana también con el mariachi. Entonces, es una faceta que muy pocos conocen de mí. Entonces, tengo la suerte, quiero decir, de cantar los fines de semana también con un mariachi por acá, por el Estado Unido, quiero decir. Y pues es una faceta que espero mostrarla algún día también para el público boliviano en algún evento especial que ya seguramente programaremos en un futuro. Esa, de ese retorno, te vas a los Estados Unidos y ¿cuándo vuelves nuevamente aquí a Bolivia? Pues es muy posible que yo esté volviendo para noviembre. Es muy posible, cuestión de confirmar algunas fechas y ya, eso es todo. Se confirman las fechas y yo de inmediato, de inmediato ya compro mis boletos otra vez y estoy por acá de vuelta. A ver, no, pero va a ser lindo tenerte nuevamente aquí en Bolivia porque mucha gente te quiere. Pero a ver, hablando un poco de la intimidad de Javier Monge, riberalteño, ¿qué es lo que más extrañas de tu tierra ahí en los Estados Unidos? Pues, fíjate el cariño de la gente, obviamente, el cariño de la gente, que es lo importante, el calor humano que el boliviano se caracteriza y bueno, y la comida, ¿no? Y la forma de compartir, el cariño que se nota a diario, todo eso, todo eso extraño mucho de mi tierra, claro que sí. ¡Ti mi chucua! ¡Ti mi chucua! ¡Tu mi chucua! ¡Tu mi chucua! Bueno, como te cuento que yo acá en Riberalta, por ejemplo, que estoy ahorita en Riberalta, tenemos un lugar hermoso, un lugar turístico que se llama Tu mi chucua y he estado disfrutando estos días increíblemente ahí, es un balneario hermoso y pues incluso me aproveché de tomarme algunas imágenes para algunos videos futuros que tengo en la cabeza, así que es hermoso ese lugar. Te invito, Daniel, algún día que tienes que venir a Tu mi chucua, es hermoso, es un balneario precioso. Hablaron mucho de ese lugar, es de Riberalta unos 5 kilómetros aproximadamente. Poquito más, poquito más, a unos 20, 22 kilómetros. Un lugar muy bonito. No está lejos, no está lejos. Muy llamativo. Grandes amigos que tú dejaste, grandes amigos que seguramente vas a reconocer. Milton Salazar. Milton, Milton, claro, querido Milton, creo que lo vi por ahí hace ratito. Un abrazo grande, querido Milton. Don Salazar, él para que, a ver, te salude, mírate en paso que ya se casó, ya tiene ocho aguas. Estimado Javierito, qué lindo verte, hermano. Un abrazo fraternal, gracias al internet podemos darnos, podemos vernos. Es un honor compartir siempre y tener tu amistad durante tantos años, estimado Javier. Un abrazo. Pero, hermano querido, las veces que te encontré y te lo dije, soy admirador de tu talento. Y también muchísimas gracias por tu amistad de tantos años, hermano querido. Espero darte un abrazo muy pronto por ahí, cuando esté por la paz. Claro que sí, hermano, nosotros aquí seguimos, como siempre, como dice Daniel, seguimos tu música, un legado que nos has dejado y qué lindo poder compartir, cantar tus canciones también acá, hermano. Un abrazo querido. Javier, como decías, vive con música, vivirás mejor. Lindo, Logan. Vivirás mejor. Y...